Cariño, ¿y para qué haces eso? Por el amor de Dios, con un mensaje que tú le hayas mandado y esta persona no te respondió, por lo menos en ese día o por lo menos el siguiente día, créeme mi amor, no vale la pena ni siquiera enviarle un bendito mensaje más, no le estés escribiendo, se nota que no le importa, créeme que si le importaras, yo te hubiese respondido como estoy ocupado, estoy que trabajando, o estoy haciendo esto y esto, pero no le interesas, créeme, hasta la persona más ocupada del mundo tiene 5 segundos de su vida para poder responder un mensaje y decir estoy ocupado, así es que ya deja de estar mandando mensajes, de pedir atención, de estar pidiendo cosas que no tienes que estar pidiendo, no pidas atención por favor, no escribas, Yo por eso recomiendo mucho que apliquen el contacto cero, porque el contacto cero tiene muchas, muchas ventajas, en primer lugar, obviamente ya saben que es para que esta persona regrese y para que tú puedas, no sé, tener una mejor relación, o que esta persona como que te valore un poquito más, pero también, si esta persona no vuelve en cierto tiempo, yo siempre le he dicho, la mayoría de personas regresan al mes, máximo, mes y medio, pero ya lo último, dos meses, si esta persona no regresa después de dos meses, créeme, ya no va a regresar, esta persona no te quiere en su vida, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? seguir, aunque tú tienes que empezar a seguir con tu vida disfrutando cada instante del día uno, porque no vas a perder tu tiempo en dos meses, entonces, por eso es importante aplicar el contacto cero, porque tiene muchas ventajas, aplícanlo y desencuentra si vale la pena. De verdad, siento mucho por lo que estás pasando, pero te voy a decir algo, a veces las personas llegan a nuestra vida por alguna razón, a veces no para quedarse el resto de nuestras vidas, pero si llegan como para acompañarnos en algún proceso, y hasta ese tiempo, pues es válido y hay que disfrutarlo. Ahora bien, si tú puedes cambiar tu trabajo, hacelo, porque tú importas más que cualquier cosa en el mundo y necesitas paz y tienes que estar tranquilo, pero si no puedes, tienes que enfrentar la situación y enfrentarla con los pantalones puestos y entender de una vez y por todas que esta persona ya no va a estar en tu vida. Trata la manera de conocer a más personas, salir con tus amigos y tratar la manera de distraerte lo más que puedas. A ella puedes tratarla normal, como una compañera más de trabajo y tienes que salir adelante, no te vayas a enfocar, no la vayas a estar buscando. No, mis consejos no solo son para mujeres, también son para ustedes caballeros, y es por eso que en los videos no generalizo mucho, no digo esto y esto, trato la manera de utilizar la palabra persona para que así también estos consejos les sirvan a muchos hombres, porque yo sé que también sufren, y lo he dicho en mis videos, lo he dicho, cuando hay hombres buenos hay que valorarlos, hay que cuidarlos, porque sí hay hombres muy buenos, y hay mujeres pues que también hemos dañado alguna vez en la vida, entonces no sé, siento de que tenemos que valorar muchísimo más cuando encontremos a una persona que realmente valga la pena, pero aquí en los videos tú puedes encontrar muchos para caballeros, también he dado tips de cómo puedes conquistar a una mujer, de qué cosas tenés que hacer, de qué cosas no tenés que hacer también, así es que ahí los puedes encontrar, los puedes buscar y también disfrutar de esos videos, porque están muy buenos también. Bueno, si ya te funcionó el contacto cero, me alegro mucho por ti, pero es un poquito difícil cuando las personas regresan tal cual se fueron, pero sabes que lo que tú tienes que hacer es hablarlo, y hablarlo, y si esta persona realmente no quiere cambiar un poquito de su actitud, realmente creo que estás perdiendo el tiempo, porque obviamente si se fue y terminaron la relación, o están distantes, es porque hay algo que de esta persona no te gusta, entonces es por eso el distanciamiento, es por eso que cortaron la relación, entonces tú tenés que hablarlo, y si esta persona no cambia, créeme, estás perdiendo tu tiempo y tenés que salirte de ahí, recuerden, los días pasan, las horas pasan, ustedes van para mayor edad, entonces analicen con quién quieren pasar el resto de su vida, o con quién quieren disfrutar ese tiempo, pero con alguien que valga la pena. De verdad, me alegro mucho que hayas tomado la decisión, porque créeme que es una de las cosas más difíciles que hay, tomar la decisión de decir, quiero a esta persona, pero ya no puede estar en mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ocupar tu mente, ocúpala en cosas productivas, en cosas que te van a servir a ti. Ya sabes que esta persona no puede estar en tu vida, de que no vale la pena que esté en tu vida, porque realmente no es lo que tú estás buscando, y obviamente tú no vas a bajar tus escalones por alguien que no vale la pena. Trata la manera de hacer lo que te guste, de invertir ese tiempo, cuando tú estés pensando y quieras buscar a esta persona, ocupe ese tiempo en cosas productivas, en cosas que te van a servir a ti, valórate. Y también trata la manera de analizar tu alrededor y posiblemente ahí esté alguien que de verdad valga la pena, pero no nos damos cuenta, solo analiza bien la situación. De verdad que cuando encuentro este tipo de mensajes me da una rabia, una cólera, cuando veo que muchas mujeres utilizan a sus hijos para castigar al hombre, al infiel o a quien sea. Miren, yo les voy a decir algo. Los hijos no tienen la culpa de la relación de pareja. Si te fue infiel o no te fue infiel, lo siento, tu hijo no tiene la culpa. Y te voy a decir algo, tus hijos también necesitan el cariño del papá. Ya deja de estar involucrando la relación y pon los pies en la tierra y piensa como madre por un segundo en tu vida. Tus hijos necesitan al papá. Pero bien, ustedes caballeros, ¿qué tienen que hacer si una mujer los trata así? Tratar la manera de salirse de eso y simplemente luchar por sus hijos. Y obviamente si le querés dar indiferencia, hacelo, pero no dejes de luchar por tu hijo. No lo hagas porque tu hijo es lo más importante, créemelo. Y ellos también te necesitan. Mujeres, pero ¿saben por qué siempre se va y regresa todo lindo? Porque tú se lo permites. Si tú desde la primera vez o máximo la segunda vez no le hubieses permitido regresar, créeme, él no regresaría. Tienes que ser fuerte. Si tú querés que esta persona se quede contigo por lo menos por mucho tiempo, tienes que tratar la manera de hablar bien las cosas con él. Y si esta persona no cambia, pues darle un escarmiento, no recibirlo, aunque vuelva lindo y ser fuerte. Y decir, ok, esta persona se va a volver a ir porque sabes que se va nuevamente. Y tú lo recibes, entonces no lo haga, ya no lo estés haciendo. Dale un escarmiento y que vea que aunque venga lindo con las mejores rosas o los mejores mensajes, las mejores llamadas, tú no lo vas a recibir porque eso no te va a comprar a ti. Tú lo que quieres son sus atenciones siempre, no cuando a él se le den la gana. Así es que date valor.